Música Hola amigos chavales, yo soy Amican y bienvenidos a mi canal Bueno, hoy os traigo la información del Pokémon que se repartirá en el mes de mayo Y bueno, este Pokémon va a ser Darkrai, el Pokémon de las pesadillas Bueno, pues este Darkrai va a estar a nivel 100, con la habilidad Mal Sueño, que no se quedará la verdad Con los movimientos, viento asiago, finta, brecha negra, que duerman los enemigos, pesadilla y bueno, y ninguno más Y bueno, pues la verdad que brecha negra y pesadilla es un buen set, digamos, de movimiento Ya que nos aportaría, ¿no? Brecha negra, pues lo dormimos y pesadilla, pues nos lo vamos cargando poco a poco Bueno, pues la fecha va a ser del 1 al 24 de mayo, mediante un código que se repartirá en game Es decir, vamos a game, le decimos al dependiente que si tiene algún código O es más, creo que lo van a tener a la vista, un cartelito o algo Y le pedimos uno Y bueno, a no ser que lo tengan, yo que sé, de mediante código de descarga Que lo dudo que más bien va a ser como el que repartieron de Zapdos, Molde 3 y Articuno Y bueno, aquí viene lo bueno Voy a sortear un Darkrai, bueno, un Darkrai, cada 10 likes que consigamos Es decir, voy a ir yo y voy a intentar conseguir el máximo, bueno, el máximo número de códigos que pueda Y por cada 10 likes que reciba el vídeo, voy a sortear uno Pues bueno, el sorteo, bueno, sorteo, digamos, más bien como un reparto, entre comillas Voy a cerrar lo que sería la fecha límite para los likes dentro de una semana Bueno, dentro de una semana, desde que se suba este vídeo tendréis 7 días Y pues bueno, luego miraremos cuántos likes tiene Si tiene 10, sorteo 1, si tiene 20, sorteo 2 Si veo que llegamos, yo que sé, nos falta 1 para sortear 2 Pues lo sorteo igual que, bueno, ya sí, sucesivamente Y bueno, pues espero que os haya gustado la información de este Darkrai Que la verdad, yo no tengo ninguno ahora mismo Pero desde que salga, vamos, voy a intentar conseguir el máximo número de Darkrai posible Espero que os haya gustado, like, suscribiros si no lo estáis Y hasta la próxima, adiós